Música A ocho días de que surgió en Chinicuila, Michoacán, el grupo de autodefensa, sus integrantes aseguran que no dejarán las armas hasta que se recupere la paz, de la que gozaba el municipio antes de la incursión del crimen organizado. Aquí en el municipio fue el pasado jueves, ya va a ser ocho días que entraron unos hombres aquí armados a la cabecera municipal y por otro lado entra la gente ya de aquí harta de eso, se decide, los enfrenta y después de que los enfrentó empiezan a salir gente de todas las casas que dicen que ya se cansaron de esto, entonces deciden formar lo que son las policías comunitarios. Gente, nosotros pues vamos a sacar las armas hasta que todo esté pacífico, la gente con su normalidad trabajando como estábamos antes, entonces ya vamos a guardar las armas, mientras no. Con armas que han registrado ante la Sedena, los habitantes de este municipio ubicado al sur del estado trabajan en coordinación con las fuerzas federales para recuperar espacios que les permitan vivir tranquilamente. Los policías comunitarios, les soy sincero, sí están armados, pero están armados con armas registradas, no están armados con las armas de este, pues es todo el municipio, sí, así es que lo puedo decir, porque hasta ahí están las mujeres, algunas tienen sus armas y todo. Sí, ahorita estamos con el ejército, con la policía federal y pues hasta ahorita llegamos buenos resultados, gracias a Dios no ha habido bajas de aquí nosotros, pero pues estamos haciendo la lucha. En este municipio de más de 180 comunidades, algunas con solo dos viviendas y su cabecera municipal, Villa Victoria, apenas alcanza los mil habitantes, que se dicen olvidados de las autoridades estatales y federales. El gobernador del estado, al parecer para nosotros somos los hijos no deseados de él, el municipio de Chinicuila también es Michoacán, aunque él no lo quiera reconocer o no sé por qué, por qué no se acerca para acá, por qué no manda personal del gobierno del estado. Aseguran que la gente que se ha dedicado a delinquir en el municipio proviene de otros estados, por lo que hizo un padrón con foto, documentos oficiales que acrediten como habitantes de Chinicuila a todos los integrantes del grupo de autodefensa. Anoche quebraron tres, ahí en la Ligarapanda, eran cuatro y se fue uno creo, en días pasados mataron otros dos aquí en el, ahí abajo en Don Bago, ahí los mataron. ¿Y no es gente de aquí o sí? No, sabe yo dónde será, sí. Porque aquí me he organizado la gente, le aclaro que no es gente de aquí, es gente de fuera. ¿De otros estados? De otros estados, exactamente. El alcalde de Chinicuila dijo que el pueblo ha creado filtros para evitar la incursión de gente ajena al municipio. La de Chinicuila se declaró que van a protegerse entre todos y que si alguien quiere venir a vivir a este municipio tiene que dar referencias a qué se dedica, por qué se viene a vivir aquí y cómo estaba, cuáles son sus antecedentes penales en alguna otra parte del país que viviera. Con la presencia de las fuerzas federales, desde el mismo día que se conformó el grupo de autodefensa, los habitantes de Chinicuila tratan de regresar a la normalidad en sus labores cotidianas. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.